Hola Antonio, este empate con sabor a un poquito amargo, ¿no? Sí, la verdad que sí, ya que tomamos varias oportunidades para meter el gol y desgraciadamente no pudimos lograrlo. Estuvimos cerca, pero no pudimos meter el gol de la victoria y sí nos vamos con un poco de sabor amargo para no tenerlo. Tenemos que dar un valor a la defensa de Southern Impact, han estado ahí, Katie y Jordan han estado muy bien, muy fuertes y vosotros han trucado mucho la pelota, que es muy bueno para un juego de fútbol de sillas, pero ellos han estado ahí también muy fuertes en defensa y lo han conseguido posiblemente lo que querían, que era un punto para entrar en la última jornada y ver lo que consiguen, si el primero o el segundo pasa con vosotros. Sí, la verdad que sí, jugaron muy buena defensa y se defendieron muy bien, fue lo que no nos permitió meter el gol, pero esperamos el último juego de este día para poder platicar con los jugadores y poder meter esos goles que nos hacen falta y llegar con mejor posición en la tabla. Gracias Antonio, muy buena suerte para el próximo juego y que todo corra bien, ¿ok? Gracias.